Es Panchito Buenos días a todos, ¿cómo están? Saluda madre Hola Saluda abuelita Hola Nos vamos a Minca No seas asoso, no me pongo que ni también ¿Por qué? ¿Porque tienes doble lente? Claro Está churra con tu doble lente Bueno, cerraron la calle Yo antes de usaba doble lente hasta que estos lentes les pusieron medida You learn No 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 ¡Saca una paloma! ¡Saca una paloma! ¡Saca una paloma! ¿Viste al mago abuelita? No, no, me quedé en la paloma y vino este chico Una cosa que quiero aprender es magia Tomar guitarra, cantar y magia. Ahora tú has aprendido por internet abuelita ¿Tú has aprendido algo por internet alguna vez? No, nada, oye, estoy en inglés Pero ves caso cerrado Ah, sí, veo caso cerrado ¿Y tú crees que es de verdad caso cerrado abuelita? Algunos casos, te digo Pero algunos casos Algunos son reales Unos son reales, eso es verdad Y llegamos Ya llegamos acá a Minca, hace como 32 grados Vamos a 32 grados el día de hoy Y vamos a comprar frutas y verduras Me encanta venir acá Me invierte un montón, hay un montón de cosas chéveres Lo que me gusta es que este lugar Minca Es como una pequeña ciudad Acá los micros también pasan, que son como que auspiciados de Minca O no sé como decirlo Y pasan por todos lados por acá Recogen a la gente y los llevan a las avenidas principales Algo curioso es que acá los cochecitos funcionan con un sol Tienes que poner un sol para desbloquearlos y llevártelos Así que estoy en la búsqueda de un cochecito No hay ninguno Si estoy con la energía baja es que he escurriado dos días seguidos con Cash Así que Cash es tu culpa Se fue Ahí está, ya encontré los cochecitos del mal Ya no la economía Se supone que acá te voy a dar su solucito Y se enchufan para llevártelo Pero gracias, se pasaron Me agarré un sol ¿Y esto qué es? Yukita ¿Se puede comer un pedazo? A ver vamos a probar Ya, gracias A mi me da un riquito Es rico Me encantan las muestras gratis ¿A cuándo está esta bolsita de papas? ¿Un sol? Siempre tengo una mala manía de comprarme papitas cada vez que vengo a este mercado Son muy ricas Esta es una de mis unas favoritas La zona de la carne El lugar del panchex ¿Han visto el carnicero que nalgué a la carne? ¿El qué? El que nalgué a la carne que echa así Ajá Falta un carnicero sexy acá Algué a la carne un poco Para darle un poco más de sabor En verdad no sé cómo lo hace o por qué lo hace Pero me parece gracioso La granadilla es mi fruta favorita Y la granadilla de mercado no sé por qué sabe mucho más rica Encontramos a un panchini bebé Qué lindo, qué lindo Además me estoy preocupando por mi abuelita Que le está cayendo el sol Ahí está Te queda lindo el gorra abuelita Te gusta mi gorra abuelita Te cubre la cara Te queda bien, te queda bien Estás a la moda abuelita ahora Yo me estoy quemando la pelada Sonos pésimos pero sí, me estoy quemando Es la única salida Y todo chévere Hemos comprado bien bonito todo He hecho buenas tomas Pero Tráfico Tráfico dentro de Minca Minca es tan grande que tiene su propio tráfico Bravos estos maestros Mis felicidades por estar trabajando Y mis condolencias Por estar trabajando Bajo el sol Con camisa y con pantalón Y el de allá el de rojo tiene un chaleco Que ha chorado Y acabamos de llegar a la casa Y miren lo que me mandaron mis amigos de Vikingo Wow Jabón para barba Palos No mentira Esta es una cera para bigote y para barba Ahí está su cepillín Y La loción que siempre me echo Ahí está Un babero Gigante Pero cuando te cortas la barba Tú les tienes esto así Y te cortas la barba Y no caen los pelos en el piso Así que Amigos de vikingo En verdad Muchísimas gracias por esto Gran regalo Para el hombre Barbón y sensual como yo Ahorita vamos a hacer una parodia Mejor que la de Franda Así que con ustedes Es Panchito Es Panchito Vamos a bailarlo bien despacito Es Panchito Es Panchito Es Panchito Hola Panchito Es Panchito Es Panchito Muy bien Ahí está Se quedó tirado Le llegó Dijo He bailado demasiado He bailado demasiado Ya no la hago chicos Lo dio todo Panchito Y bueno no quería ser mal agradecido Con la gente que me regalo esto Así que vamos a usar Abuela hombre Miau Miau Cuac Sao Y porque tenemos que usar esta cajita de madera ahorita Porque ahorita nos vamos al cine Yo creo que primero usemos el jabón de barba Porque no Ojo No puedes usar cualquier jabón para esta hermosa barba Tienes que usar un jabón especial para barbas Que imbécil que soy Me acabo de dar cuenta que ahorita me voy a bañar Así que no se para que lo hice acá Si lo puedo hacer en el baño En la ducha Eres un genio Pero déjame decirles que mi barba se siente mas... Limpia Me baño y nos vemos en un rato No Ya estamos listos Cambiados Preparados para... Pero antes tenemos que echarnos el aceite hermoso y beige Como echarte este hermoso aceite cuando eres un macho vikingo Pero... Preguntitas coquitas Así Y... Pase Listo Esta acitada Y después la gente me dice Cholo como ya lo estas en los bigotes Bueno es muy fácil He aquí mi secreto Sea Una uña así No me tira En la yema de tus dedos así como si fuera una etiquilla Y... Ahí esta Y ahí está chiquitines ese fue mi ritual de belleza Así que ya saben Y ahora vamos a hacer un live Porque hoy día estamos domingo Bueno ustedes lo están viendo el lunes Así que vamos a hacer un live para sortear el HTC 10 Que esta totalmente nuevo Y le dije que lo iba a sortear Bueno le dije en mis redes sociales que va a ser un live Así que vamos a hacer un live ahorita Ya en unos momentos vamos a comenzar el live desde acá Desde la aplicación de YouTube Y... Ojalá salga alguien que necesite el celular En verdad quiero que alguien que lo necesite se lo gane Como le dije al comienzo del vlog Si estoy con muy bajas vibras a medida del día de hoy Es que en verdad Jugar con cash, el rey de dinero me ha matado Es el mismo celular que yo uso Así que ojo no es auspiciado por nada Simplemente lo tenía ahí Literalmente en mi oficina Y dije oye en verdad quiero dárselo a mis suscriptores Por ellos es que estoy feliz En verdad tengo mucho miedo Porque la gente se va a matar por este celular Pero en serio de todo corazón Espero que alguien que lo necesite se lo gane Ojo que si no vieron el video de ayer Que es el live Esto se lo voy a mandar a cualquier parte de Perú Nada más Empecemos Vamos a cantar la canción todos juntos ya Eso mi hermana por si acaso Panchito, Panchito Suave, suavecito Se va currucando Poquito a poquito Es aquel que no le gusta Armar rompecabezas Y enterra su caquita Allá en la maceta Es Panchito Quiero ronear tu cuello despacito Deja que me acurruje a tu costadito Para que me rasque la falsa de este minino Es Panchito Quiero decirte lo que es ser Panchito Araño todos los muebles de cualquier rencito Me nerroneo después de salir a cazar pajaritos Es Panchito Puta me cagué en la risa ¿Qué estás escuchando hoy? No murió Como ya sabrán es el día siguiente El día de ayer en la noche fui a ver una película en rap muy muy mala Que ahorita se los recomiendo que no la vean En serio En serio Por el amor de Dios No la vean Si aman su tiempo y aman su video solamente vean estos vlogs No mentira No vean esa película Es pésima Sola si te gusta la acción así exagerada Y sin sentido Ya esa película es para ti Hasta Triple X Esa película con Vin Diesel creo Tiene más argumento Tiene más como que Ah por eso es Que esta película Se llama La Gran Muralla No la vean A menos que haya una primera y segunda parte Y esa sea la tercera No entendí la película para nada Es porque las acciones solamente pasan Y no hay explicación Solamente Ah pasó y punto Así no son las películas Así no deberían ser Así que por el amor de Dios No la vean Y el día de hoy también se creó Como ya escucharon El reggaeton de Panchito Que es Panchito Así que Franda por favor Retírate de tu canal de YouTube Porque Panchito ha vuelto a las andanzas No mentiras Así que nada Es el día siguiente Creo que así No me he cambiado Pero creo que así voy a estar todo el día Y ahorita tengo que hacer cosas adultas Acá en la computadora Aburridas cosas adultas Como las detesto Así que nada Hasta acá el video del día de hoy gente Espero que les haya gustado No se olviden de dejarme su like Llegamos a 2000 likes Vamos si se puede Y espero que te haya gustado este video Así que comenta acá abajo lo que quieras No te olvides suscribirte Sortea un celular nuevo Chequea ese video Por si necesitas un celular nuevo No voy a decir nada más Ahí están como que las bases del concurso Bases porque simplemente las dije Pero ahí están Y nada Nos vemos el día de mañana con otro video Y recuerden Comen frutas y verduras Sean felices Amén a sus padres Y adopten panchiles Chau Peek